Canto de Censontles Las 400 voces de la diversidad Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes Las 400 voces de la diversidad Bienvenidos y bienvenidas a este canto de Censontles El día de hoy con voces y testimonios de mujeres que han migrado de sus comunidades hacia las ciudades Yo soy Ana de Radio Chinaca y estoy con mi compañera de la misma radio, Sarai Rivadeneira Hola Sarai Para mí, un gusto acompañarles en este canto de Censontles Amigos y amigas de Canto de Censontles Hoy les presentamos el testimonio de Lidia, mujer mazateca Quien desde muy niña emigró de Mazatlán Vía de Flores Naxinanda a la Ciudad de México Esta es su historia Voy a crear un canto Yo soy originario de Mazatlán Vía de Flores Me mandaron a México muy chiquita porque mi papá decía que él quería que yo aprendiera a hablar Pero pues la verdad no es eso, eso yo no hubiera querido Siempre eso toda la vida yo le reproché a mi papá porque yo quería estar con ellos como pues lo que es un niño Pero él decía que no, que porque como nosotros hablamos el mazateco Entonces él quería que yo aprendiera yo a hablar español Pues por eso me vine para acá Ya que fui a la escuela, aquí crecí, pues empecé a trabajar Cuidé un niño, fui niñera, como tres años Yo desde que yo tenía 15 años, 16 años, yo quería tener una casa Cuando mi papá yo le dije, me dijo que no Pues que porque yo quería tener una casa si mi casa era su casa Entonces yo le dije yo que no, que yo quería algo mío Mi papá me dijo que estaba yo enferma de la cabeza Pues yo dije no, si yo quiero una casa con lo que estoy ganando no lo voy a poder lograr Pero siempre cuando uno entra a un trabajo te ven menos Porque no sabes, porque eres nueva y los que tienen más tiempo te quieren ver menos Busqué trabajo nuevamente en el periódico Entonces en una de esas vi en una imprenta que decía se solicita ayudante general Cuando yo entré a la imprenta ganaba yo creo que 38 pesos a la semana Traballó a las 8 de la mañana, salí a las 5 de la tarde Yo le ayudaba a un maestro que hacía grabaciones de acero A veces era cambiarles el nombre, hacer lobotipo, la envoltura del bocadín Era engargolar, o sea muchas cosas así se hacía Mi patrón bajó bien enojado porque el maestro no había venido Entonces a mí me dijo Lidia ven a terminar su trabajo de este señor porque este borracho no vino Entonces yo le contesté a mi patrón, jefe no lo sé hacer Este, tengo muy poco tiempo aquí No creo que yo lo haga, no sé hacerlo Así fue mi respuesta Mi patrón, él me dijo Conoce a las pendeja, ya tienes un mes y medio acá Es para que ya hubieras aprendido Él me dijo así Esa palabra como que me cola cresta Y yo dije no, el más pendejo es él Porque él es su negocio, él es su trabajo Y él no lo sabe hacer Y yo que no sé Le voy a demostrarle que sí lo sé hacer Y él me dijo Desde hoy, esta semana vas a ganar 100 pesos a la semana No, pues yo lo hice con mucho gusto Con mucha ilusión Pues yo estaba yo ganando 38 Entonces ya iba a ganar 100 pesos Guau, yo dije no, pues sí Yo así, de esa manera Pues podía yo ayudar más a mis papás Hay gente que son humillantes Te hablan con palabra Te hace sentir menos que los demás Pero no Yo en la primaria Tengo muy grabado mi maestra Ella me decía Tú eres igual que los demás Eres igual Aquí no hay diferencia Tú no eres menos Porque tienes ojos, tienes manos, tienes cerebro Piensas, hablas y eso Tú no te debes Nunca, nunca te dejes humillar de nadie Porque todos valemos Ella siempre me dijo eso La vida aquí en la Ciudad de México No es tan fácil Los que están estudiando y eso Échale ganas Tienen una vida por delante A mí no me hubiera gustado Que mi papá me hubiera dejado venir solita Chica, muy chica de edad A temprano edad Aquí en la Ciudad de México A mí me hubiera gustado Vivir con ellos ahí en Mazaclan Bueno, es algo que me duele Pero así es Perseguí A la felicidad Voy a crear un canto Para el cielo respetar Radio Nandia Una colaboración de Radio Nandia 107.9 FM Para Canto de Sensondres Las 400 Voces de la Diversidad Acabamos de escuchar el testimonio de Lidia Mujer mazateca que migró desde su comunidad en Mazatlán, Villa de Flores, en Oaxaca Nos comparte la vivencia de una mujer que sale de su comunidad desde muy temprana edad A lo largo del tiempo las mujeres hemos salido en busca de mejores condiciones para nosotras y nuestras familias Hemos trabajado en las ciudades, en el trabajo doméstico, en las fábricas y maquilas Hemos estudiado, valoramos nuestra lengua y escribimos en nuestra lengua Sin embargo, muchas mujeres se han organizado para luchar por sus derechos y tener acceso a las mismas prestaciones que todos los trabajadores y trabajadoras deben tener por la ley Es el caso de Reina Mujer chinanteca, escritora e intérprete Que nos dice que nunca es tarde para aprender la lengua, aunque se esté fuera de la comunidad Voces hermanas desde la ciudad Mi nombre es Reina Antonio Miguel En chinanteca, Reina Tuki Y me dedico, soy intérprete de ámbito de administración de justicia Como ir a reclusorio, en tribunales, en agencias, en ministerial Hago más la interpretación, lo que es el juicio oral Más sobre eso Mi pueblo pertenece al estado de Oaxaca Se llama San Lucas Ojitlán Yo escribo un poco lo que es poemas Tengo un poema que se llama Que lo escribí porque También soy inmigrante Retornado de Estados Unidos Entonces yo hice un poema sobre eso Y tengo otro poema que se llama Piede Escalzo Ese es cuando era niña De mi pueblo De donde yo nací Nosotros caminábamos como 40 minutos Para llegar a la presa Y de ahí tomar una chelupa Una hora para llegar a otra esquina Y caminar otro 40 minutos 40 entre 30 minutos Para llegar a la carretera Y de la carretera ya sea en camión O caminando hasta llegar a la escuela Entonces en total hacía yo como 3 horas En camino para ir a la escuela Porque mis papás pues no me pusieron No me mandaron a la escuela cerca de la comunidad Porque para ellos creía que no enseñaban bien No quería que nosotros fuéramos en una escuela bilingüe Porque si había español y chinanteco Desde entonces Pero papá no quería que nosotros aprendieran A hablar de chinanteco Porque el chinanteco ya Él nos enseñaba en casa Él quería que nosotros aprendiéramos español Nos mandó a una escuela Hasta el municipio Hasta el centro Es donde nos hacíamos como 3 horas En camino Este es el pueblo Pueblo mío En Ojitlán es bonito Los ojos azules Como las Los peces Bajo la presa Que descansa Que descansa bajo sus árboles Bueno yo pienso Para los jóvenes Este no hay No es tarde para eso Y nunca deciden que Nunca van a aprender Y son jóvenes Y tienen todo por delante Para poder aprender una lengua Es solamente si quieren Pueden aprender Escribir poemas en la lengua Que ellos ni siquiera aprendieron de chiquita Este Porque son jóvenes Es bien fácil para ellos Para ellos es súper fácil Entonces yo digo Porque yo tengo un joven Si ellos quieren Si mi hijo quisiera aprender Me diría Yo con gusto Le enseñaría Pero él no No entiende muy bien Mi lengua No le enseñé Mi lengua Entonces este Aprendió otro lenguaje Estranjero Él habla inglés Y francés Español No aprendió Chinanteco Ni más Masagua Mi esposo Habla masagua Yo hablo chinanteco Mi hijo Entiende muy poco De estas dos lenguas Originarias Y yo le digo Que nunca es tarde Yo le digo A todos los jóvenes Que nunca es tarde Y es tan bonito Aprender una lengua Porque es para que nunca muera No se pierda esto Y esto se permanezca Este es como Es un tesoro Pase toda la vida De su ancestro De sus antepasados De su origen De su De México Tienen todo por delante Todo Y hay lugares Donde hay gratis Este tipo De talleres Para poder aprender Otra lengua Esta es una producción De Radio Comunitaria Tzinaca 104.9 De FM Canto de Sensuntles En el marco De la pandemia Provocada por la propagación Del COVID-19 La sección Otros saberes De la Asociación De Estudios Latinoamericanos LASA Organizó Una serie De iniciativas Para visibilizar Y acompañar A los sectores Sociales Que han sido Vulnerabilizados Por las medidas De confinamiento Impuestas Por la crisis Sanitaria Desde Uruguay Lucía Vivian Gándara Sánchez Presidenta Del Sindicato Único De Trabajadoras Domésticas Da cuenta De las circunstancias Que vulneran Los derechos De las mujeres Trabajadoras En América Latina En Uruguay En Uruguay Como en todos lados Arrasó Jugar un poco Con el miedo Desde el 13 de marzo Hubo una solicitud Del gobierno De un aislamiento Voluntario Muchos empleadores Nos enviaron Al seguro De desempleo Sin saber Si nos correspondían Hay un 40% De informalidad Esas compañeras No han sido Apañadas Por el gobierno La ayuda económica Que se les da Es aproximadamente De 1200 pesos De acá El dólar Está A 45 pesos Con eso No se puede Vivir En Uruguay Si tenemos Una buena cobertura De salud A todos Los ciudadanos Sean nacionales O extranjeros Porque también Tenemos que mirar La parte Migratoria Que hemos tenido En los últimos años De compañeras De Venezuela Cuba República Dominicana Peruanas Paraguayas Y chilenas Una etapa De desesperación Entre marzo Y abril Si hicimos 15 días De aislamiento Pero después Empezábamos A atender A las compañeras Con día y hora Para no aglomerarnos Y así Poder asesorarlas Si les correspondía El seguro Si les correspondía Despido Porque también Hubieron muchos Despidos Los derechos Se siguen violando Aunque tengamos Una ley Aunque seamos El primer país En ratificar El convenio 189 Los patrones O los empleadores Siempre buscan La manera De que ciertos Derechos No se respeten Y uno de ellos Es la cobertura De la seguridad Social Esta pandemia Ha cambiado La vida De todos Y esperemos Que algunos Sean más humanos Y vean Que las trabajadoras Domésticas También somos seres humanos Como nuestros empleadores Y no nos olvidemos Y no nos olvidemos Que nosotras Muchas Cuidamos A nuestros adultos mayores A señores Y señoras Y que con esto De la pandemia Han quedado en soledad Y la soledad Les ha hecho mal Para ellos Más Que para nosotros Marcelina Bautista 189 189 La implementación Aquí la Secretaría La Secretaría Del Trabajo Que han estado Sacando como guías Lineamientos Pero para nosotras Era muy importante Que fuera un protocolo Que funcionara A nivel nacional Y que incluyeran Los derechos Y las obligaciones De las trabajadoras Del hogar Pero especialmente Las obligaciones De las personas Empleadoras Al regreso De las trabajadoras En sus casas Que no solamente Era Trae Cuberboca O usa Gel O trae Guantes Le puede exigir A alguien Que no le pagas Para que se vaya A su casa Y que también No tenga Ni siquiera Un salario Digno En cuanto a La afectación A las compañeras Muchas fueron Obligadas A quedarse Como esta condición De te quedas O te vas Porque si te vas No hay sueldo Y estando Tres, cuatro meses En el encierro El ritmo de trabajo Que han tenido Que cambiar Con la situación Psicológica Con las trabajadoras También ha sido Un grave problema Trabajadoras Que han perdido A sus familias Podernos organizar Para seguir En esta lucha Ha sido Un reto Grande Con la necesidad De utilizar La tecnología Capacitar A nuestras compañeras Hemos logrado Con organizaciones Con el Ministerio del Trabajo Entregar De despensas Seguro de desempleo Que no existe Pero lo pudimos lograr Para más o menos 600 trabajadoras Del hogar La grave situación Ahorita Es el desempleo Sin embargo Estamos con Todo el ánimo La actitud De no olvidar Que tenemos Derecho Y exigirlo Y retomar Se lembra De Lucía Traemos cubrebocas Pero no tenemos La boca tapada Como conclusión Cristina Vera Integrante Del ASA Y la Red De Investigación Del Trabajo Del Hogar En América Latina Nos ofrece Las cifras De las mujeres Indígenas Trabajadoras Del Hogar Que solo La ciudad De Monterrey Es superior Al 90% Del total Severín Durín Que es una Investigadora Del CIESAS Monterrey Ella menciona Un poco Que casi El 90% De las trabajadoras Del hogar En Monterrey Son trabajadoras De orígenes Indígenas Entonces Lo que ella Menciona Es que el trabajo Del hogar Es un trabajo Bastante etnizado En esa zona Del país También hay que ver La realidad De cada contexto Quizás En estados Como Chiapas Si vamos a tener Un mayor Porcentaje De trabajadoras Indígenas Pero ya Dependerá De cómo Se va Constituyendo El trabajo Y el mercado De trabajo Y lamentablemente Margarita En el caso Del trabajo Del hogar Infantil Nosotras No tenemos Datos Exactos Del origen Étnico Y racial De las niñas Trabajadoras O sea Ni siquiera Se sabe Que idioma Hablan Los gobiernos Pues también Han invisibilizado El tema Del trabajo Del hogar Si hay muchísimos Avances En temas De encuestas Y descensos Pero no tenemos Datos De cómo Se va Construyendo El mercado De trabajo En este Ámbito ¿No? Si También hay que Pensar De cómo Se va Configurando El mercado De trabajo En México Que el 80% Del trabajo Se basa En el mercado Informal ¿No? Entonces Pensar Que eso Hace mucho Más difícil Que se pueda De formalizar Cualquier Trabajo No hay que No hay que Los arreglos Emigrar De la violencia Sino de la violencia Laboral En la que se va Cimentando Y se va Construyendo ¿No? Y que también Como empleadores O en el lugar Que nos encontremos Pues también Tratemos De crear una Conciencia De que el trabajo Del hogar Es un trabajo Importante Y que Sin trabajo Del hogar Las sociedades No existen Más o menos ¿No? Canto De Censones La revista Radiofónica Semanal Voces De las Y los Comunicadores Comunitarios Indígenas Y afrodescendientes El trabajo Del hogar Es una de las Actividades En las que Más laboran Las mujeres Que salen A las ciudades Este trabajo Hasta hace Algunos años Se había considerado Menos Es por eso Que se violaban Los derechos Laborales De muchas Mujeres Mi nombre es Mercedes Santiago Samano Yo soy originaria De Citácaro Michoacán En un pueblito Que se llama Crescencia Morales Amateo Municipio De Citácaro Michoacán Yo soy Originaria De Pueblo Mazagua De hecho Hablo bien La Mazagua Puedo traducir En español Y en Mazagua Ella es Doña Mech Una mujer Residente En la Ciudad De México Quien desde hace Más de 40 años Tuvo que emigrar A esa gran ciudad Es por ello Es por ello Es por ello que nos Cuenta Por qué tuvo que salir De su comunidad Pues desde que me casé A los 15 años Pues por falta de trabajo En el pueblo Por no tener este terreno Para trabajar Y este Sacar para Se asembrar Y sacar para sobrevivir Un lugar Un lugar Diferente Lejos De su hogar Con una lengua Y cultura Ajena Ella nos Comparte un poco De cómo Fue su experiencia De emigrar A la ciudad Pues uno dice No pues este Yo digo No, no ¿Cuál va a ser Mi vida aquí En la Ciudad de México? ¿Cómo Vamos a poder vivir Mi esposo y yo Aquí en la Ciudad de México? Él Este A pesar de que Él es albañil Fue bueno Era albañil Este Pues sí Da mucho Mucho este ¿Cómo se llama? Pues da mucho trabajo Y Dicen No pues Yo te uso aquí Si yo soy de un pueblo Ahí es más tranquilo Porque Pues las casas Son retiradas Y aquí pues este Hay mucha gente ¿No? Y las casas Son muy juntitas Pues hay mucho Falta de Como de aire De oxígeno Para toda la gente Que vive aquí En la Ciudad Además nos cuenta Que ha implicado Ser mujer indígena Residiendo en la Ciudad Caminos y retos A los que se ha tenido Que enfrentar Desde hace Muchos años En el lugar Que hizo su hogar Bueno Ser mujer Es Yo creo que es algo Muy Muy pesado Y muy discriminado Como mujer indígena Bueno Como mujer indígena Porque este Aquí hablan Este Muy bien La El español Y pues Uno trae su Costumbre Y su Su lengua Que cuesta trabajo Este Hablar En español Porque está muy Acostumbrado a su lengua De un De no saber leer Y este Y que cuesta mucho trabajo Este Ir en los lugares Donde uno Quiere estar presente Tomar el transporte O comunicarse Con la gente Si se construye Una presa En la parte alta Afecta a los pescadores Pero también Nos afecta La salud De las mujeres Cines Enzontles Charlas Con la gente Que hace Cine Comunitario Cine Comunitario Hola, hola Bienvenidas y bienvenidos A otro programa De Cines Enzontles Estoy con Celina Manuel Comunicadora Purépecha Cineasta De Santa Fe La Laguna De Michoacán Vamos a hablar De un cortometraje De ficción Que está realizando Que se llama La Espera Con una historia Bastante común Contada de una manera Muy bella Y que nos abre los ojos Y nos hace pensar Es sobre dos mujeres Purépechas Suegra y nuera Y lo que sucede Entre ellas Cuando sus maridos Se van Conviven Se apoyan E inician una relación Amorosa Un tema que en las comunidades No se toca mucho Cuéntanos Cómo surge la idea De contar esta historia Surge A partir de una historia Cercana aquí En el pueblo Y A partir de ahí Comencé También a reflexionar Como estos Procesos Que viven Quienes se quedan Se me hizo Como Un buen momento Para hablar De las mujeres Que son quienes Están En este momento Esperando La llegada Pero Esa llegada No es como Una pausa De la vida O sea La vida sigue Se tienen que Seguir Pues moviendo Viviendo Y sostenerse Entonces Como que A partir de ahí También surgen Una serie De como De redes De apoyo Entre familiares Entre primas Entre hermanas Entre Pues nueras Y suegras Que es de lo que Trata esta historia Que yo escribí Sentí como que era Pues algo Que tenía Que Mostrarse O verse Y como Imaginas Que será La reacción De la gente De tu comunidad Sobre esta historia Porque por un lado Se ve la vida De las mujeres Que se quedan Cuando sus maridos Se van al norte Pero también Se teja una historia Entre dos mujeres Y su compañerismo El amor Y esto es obviamente Un tema Que en las comunidades Indígenas No está tan abordado ¿Cómo será Esa reacción De la comunidad? Pues siento Como que si va a estar Un poco dividida La opinión Pero no sé Estoy esperando A ver que Que más suceda Porque pues como Lo puse ahí En la historia De repente Son como secretos A voces No es como Como que sea Totalmente Algo que nadie Sepa Y ya se toma Como algo normal Pero aún así No se dice Abiertamente Entonces es como Una situación extraña Y no sé Estoy esperando A ver Cuál va a ser La reacción Pues uno de los objetivos Es empezar a hablar De estas historias Hay gente que lo está viviendo ¿No? Sí, es eso Que también era de esto Como ves que sí Son cosas que están sucediendo Y sí es momento De que se hable O se vea ¿No? Igual comienza un proceso Al momento de ya Verse como en pantalla En una proyección En algo así Y que se vea Pues situado aquí En el pueblo ¿No? Y pues sí Se me hace muy importante Como abrir Este diálogo Platícanos sobre el equipo De trabajo ¿Cómo les fue en la producción? ¿Cuál es la importancia De contar esto entre mujeres? Desde un principio O sea Cuando ya estábamos armando Como el equipo De producción Y todo esto Yo sí tenía muy claro Que sí quería Que la mayoría Fuera un equipo De mujeres Primero por practicidad Porque como iba a trabajar Con no actrices Profesionales Entonces quería Mantener como un ambiente Pues más amigable Más íntimo Le mostré un adelanto A algunas personas Y sí sienten Como esa esencia ¿No? Como que sí Sí se siente Como esa mirada Ese trabajo Pues abre otro panorama De narrativa audiovisual ¿No? Entonces sí siento Que para mí Si era muy importante Esta historia En específico Contarla así Y creo que sí lo hicimos Y pues al final Como que todos Terminamos siendo muy amigos Muy amigas ¿El cortometraje Está hablado en Purépecha? Es una mezcla Está hablado en Purépecha Y en español También por lo mismo También me interesaba Hablar un poco De cómo se va mezclando Como pues los idiomas Ya no Ya son como muy pocas personas Las que lo hablan totalmente Aquí en mi pueblo Entonces Pues resultado también ¿No? De migrar No solo a A otros países Sino también A otras ciudades A otros estados Entonces De repente Dejas de practicarlo A mí luego me pasaba Que estaba un rato En No sé En la universidad Y de repente No regresaba En meses Y ya regresaba Y de repente Como que me trababa Toda Entonces como que Es todo un proceso Que también quiero Que se vea ¿No? Como de repente Hablamos mezclado Entonces van a escuchar Purépecha y español Mezclado Dinos cuándo ¿Dónde podríamos ver Esta película? Ahorita estamos Un poco atorados En la postproducción Entonces planeo Que ya Se pueda ver Como por mayo O que tengamos Alguna proyección Pero eso Pensándolo muy Con muchas esperanzas Celina Manuel Te deseamos Lo mejor En esta recta final De tu producción De una película corta Llamada La Espera Te agradecemos Mucho este espacio Y esperemos Que no tengamos Que esperar Mucho tiempo más La Espera Y ella no más Espera Muchas gracias A ustedes Por invitarme Y espero Pronto Darles Noticias De Pues de Proyecciones Cines Concluido Pero les invitamos Canto de Censontles Hain que ya Minkuna Nini Y a Tappu